Directora Provincial de Despacho y Secretaria Privada del Ministro, Isauro Molina. Bueno, la verdad que ha sido una situación bastante difícil llevar adelante esta dirección. He recibido una dirección sin recursos humanos, esta situación sin recursos materiales, como para poder materializar todas mis funciones y atribuciones que son las que me competen. La verdad, llegar a esta instancia me genera mucha tristeza, angustia. Yo al Ministro y a los Secretarios de Estado los he expuesto en conocimiento desde el 28 de julio, cuando dos agentes, dos personas de índice, mediante muchas faltas de respeto y que no obedecían con las tareas que tenían, porque esto es un ministerio, chicos, ustedes se imaginan que esto es trabajar y es todo el tiempo así, es mucha dinámica. Yo estaba a cargo de la Secretaría Privada y todo lo que es despacho. Como ustedes pueden ver, esto es lo que yo recibí, o sea, de la gestión anterior no he recibido nada, todo he ido armando de a poco, me ha resultado, no fue imposible, pero fue muy dificultoso. Ahora, yo ante la falta de resolución, diálogo, consenso y trabajo en equipo, que es lo que siempre le pedí al Ministro, sus respuestas eran sos incompetente, resolverlo, manejalo, resolverlo vos. Yo creo que él es la autoridad máxima como para... ¿Cómo se llega a esta situación? Porque vos notas inconsistencia en cuanto al trabajo, el rol de estas personas. Claro, yo en un momento recibo la orden de Casa de Gobierno de que todas las áreas debían presentarse, en el mes de julio había que presentarse a trabajar porque había un decreto circulando que era falso, en donde decían que los ministerios no se tenían que presentar a trabajar porque había un decreto que era sueto. En realidad, recibo de las secretarias, del grupo de secretarias privadas, recibo la información de que informemos a todas las áreas que se trabajaba con normalidad porque el decreto era falso y que solo era sueto para lo que es el área municipal. Entonces, yo le transmito esa información al director, él me dice, el director de recursos humanos, me dice, está todo perfecto, le transmito al ministro, perfecto. Entonces, cuando le transmito a estos dos índices, que lamentablemente el ministro nunca ha elaborado el instrumento o elaborado los expedientes para que estos índices se regulen, digamos, ante las faltas de disciplina o las faltas de respeto. Bueno, lo que yo le venía pidiendo, por favor, porque no se puede trabajar en un clima hostil, uno pone siempre toda la buena predisposición para hacerlo, pero la verdad que yo he terminado, acá tengo un certificado, he estado internada por estrés laboral en una clínica psiquiátrica, porque tengo un diagnóstico, la verdad que es un diagnóstico reservado, pero esto me ha afectado muchísimo a mi vida, en todo mi entorno. Tengo un niño que, bueno, siempre dejé todo por mi trabajo, siempre fui a entrega. La verdad es que esto hace que yo pida mi renuncia, porque él no respetó el acuerdo de que estas chicas realmente consensúen el trabajo, trabajen en equipo. Yo he sufrido muchas faltas de respeto, muchas, bueno, violencia institucional. ¿Por parte de quién? De la institución en general, me han dejado afuera de reuniones de gabinete, siendo directora de despacho. ¿Cómo es tu relación actualmente con el ministro? Y la verdad que se ha visto muy, muy afectada, muy afectada, en muchas ocasiones me ha levantado la voz, ha habido discusiones, eso es lo que a mí hace que yo me vea muy violentada, que no me vea legitimada, y que no pueda materializar y trabajar cómodamente, como yo le pedía. Después, cuando él me pide que vuelva a trabajar, yo le dije, los acuerdos son que trabaje tranquila, porque mi psiquiatra me pide que trabaje en un lugar tranquilo, en donde pueda materializar mucho los proyectos que tengo, interministeriales, en conjunto con vicegobernación, en conjunto con otros ministerios, yo lo que venía era trabajar nada más. ¿Actualmente cómo estás? ¿Estás trabajando? ¿En qué condiciones crees vos? En estos momentos, él acaba de firmar mi baja. ¿Sos índice, planta permanente, contrato? Estoy acá como funcionaria, cubriendo el cargo de dirección, y, bueno, acaba de firmar yo lo que le pido a él, es que esto, que ayer, ayer creó el expediente, siempre me dijo, no Natalia, no hagas nada, no presentes nota, no hagas ningún expediente, bueno, ayer sí lo hizo, él creó el expediente, y ahora no me da tiempo a yo, a defender mis derechos laborales. ¿Y tu baja crees que se da por toda la situación que estabas comentando anteriormente? La baja, yo, la baja se da porque yo pido una denuncia ante su falta de compromiso, ante la falta de resolución de conflictos, ante la falta de decir, bueno, hay una directora que está sufriendo violencia institucional, siempre pedí y le pedí a la presidenta de la Cámara de Diputados que se ejecute lo que es la ley Micaela, que los capaciten porque nos faltan recursos, más recursos, es una ley que hay que cumplirla, he tolerado muchas cosas, muchos momentos incómodos que me han llevado a caer en una situación de internación. Gracias. 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 Gracias.